A veces Les llego a pensar Como envidia en los corrientes Cuando no traes nada Ni se arriman Ni cuando si llegan en caliente No estoy pa' fanfarronear Y si tiran me defiendo No estoy pa' darle razones Y con eso esos perritos hambrientos Uno solito se va Pero esos no los ocupas La lealtad vale más Que el dinero que te gastaste En tu nueva blusa Hombre Pasé Pero aquí sigo de frente A los vergasos le atoré Yo sé Saldré Adelante Y a mi gente Nunca la defraudaré Voy pa' arriba No me para Ni un gallón Me quita estrés Ja Ni que Puro peso a pluma viejo Si la lengua soltarás Ten cuidado Ten cuidado a lo que digas Atenta a las consecuencias Tus palabras Mide bien Y no seas niña A muchos les dolerá Lo que digo Pero es cierto Individuos convenientes Lo que digo Es con dinero Baila el perro Fumando pura agua y ruido Es como nos relajamos Y playera 77 En las bocinas En mi carro van zumbando Hambre Pasé Pero aquí Sego de frente A los vergasos Le atoré Yo sé Saldré Adelante Y a mi gente Nunca la defraudaré Me voy pa' arriba No me para Ni un bongazo Pa'l estrés Ujujuy Es como nos relajamos Taío No me para Ni un ánque scenery Gracias por ver el video.